lo escucháis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 7 remake demo en este vídeo aunque ya muchos estuvisteis en el vídeo en el directo vamos a analizar el juego vale lo vamos a analizar totalmente me voy a poner en dificultad fácil vale porque no quiero haceros mucho pero vamos a analizar el juego vamos a ver todo y además es que hay un final final de demo digo oculto vale hay un final de demo oculto y vamos a descubrirlo vale así que bienvenidos amigos del youtube licenciados si no tenéis este juego por favor si no tenéis la demo os invito amablemente de verdad que la descarguéis porque está totalmente gratis son siete gigas totalmente gratis en la play es la en la play store vale la podéis tener totalmente gratis es que es impresionante aquí vemos a eris bueno a eri donde bueno se está en la ciudad en los suburbios no está por aquí andando tranquilamente y vamos a ver este espectacular inicio de juego por favor vamos a disfrutarlo me callo y Espectacular Es que es espectacular Espectacular Por favor Es que vaya juego Como dice Sassel El mejor juego de Playstation 4 Exclusivamente para Playstation 4 Durante un año Ojo eh Hay que dejar Porque durante un año El año que viene Pues Saldrá en otras plataformas Evidentemente No se han especificado en cual Pero supongo que todo el mundo ya sabe cuáles son Aunque a lo mejor solo es PC El caso es que Aquí está el juego Aquí está la demo Y por favor probarla Por favor probarla Si no habéis jugado nunca este juego Por favor probarlo Probarlo No me voy a cansar de esto Pros y contras De este juego Bueno Lo que se puede ver Es que Va a ser un juego episodico En el que Bueno Vamos a tener el juego por partes No es un juego completo Pero si Que este juego El que nos van a traer Este 10 de abril Es una Expansión De Midgar Que es la ciudad principal Del inicio del juego Donde Vamos a descubrir Muchísimas cosas Aquí tuvimos a Barrett Y Y nada Es que Es que No puedo seguir jugando esto Madre mía Tengo que estar jugando Es que Puedo estar jugando todo el rato Por favor Es que ya es la tercera vez Que me lo voy a pasar Vamos Es que Es impresionante Transiciones Muy Lentas Gráficos Espectaculares Aquí son Tutoriales Es que Bueno Bueno A ver Está un poquito Fácil Porque Bueno Lo quiero pasar rapidito Queremos analizar Un par de cosillas Pero es que Es que Es que Es que Sí, sí Nos vamos a divertir A divertir Chavales Nos vamos a divertir Vamos Aquí Bueno Pues como vemos Han añadido una nueva barra Que se llama BTC Lo que viene siendo El turno O algo así ¿No? Donde Pues nos permitirá Utilizar esos objetos O magias O habilidades Cada vez que Pues esa barra Crezca ¿No? Por aquí lo ves Perdón Me he equivocado Por favor Ahora nos acercamos Por aquí Y saltamos Y vienen más enemigos La verdad es que Los centinelas Son mucho Bastante sencillos En el nivel fácil Ahora El normal Es algo Es una cosa Bastante Turbia Pero oye Está bien Te da un buen desafío Para hacer una demo Está bastante bien Así que Vamos a continuar Por aquí Aquí ya no hay nada ¿Vale? Ahora nos explicarán Que aquí hay Unas cajas Donde podemos Coger Los objetos Objetos por aquí Pociones Etcétera Podemos interactuar Con varias cosas De la físico De las físicas De algunos objetos ¿Vale? Para que parezca Han querido Meter en los combates Que tú puedas A las explosiones Y esas cosas Que los objetos Tengan interacción ¿No? Con una explosión Que salgan los objetos Por ahí disparados Aquí vemos a Jessy A Jessy 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 O sí Jessy Y la verdad es que Se ve bastante bien Estos personajes Que son así Como secundarios En la parte En el juego original Pues aquí Es como que Se profundiza Más en ellos Y podemos conocer Más cosas Sobre ellos Es algo Que lo han hecho Bastante bien Un gustazo Trabajar con este tío Más bien Un gustazo Para la vista Ya empezamos Tendría que estar ciega Para no fijarme Bien Hablamos con este tío Madre mía Y ya consiguieron Abrir la puerta Por fin Por fin Bueno Es alucinante Vamos a seguir Venga 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 Por favor Oh oh Espero que valgas Lo que cobras No has salido barato Muy interesante Por tu parte Venga Hasta luego Y ahí vemos El reactor Vamos Con A ver Vale Podemos fijar Este Los perros estos Son más complicados Si creas que Son fáciles Los centíleos Se te ha tirado Te lo cargas En un momento Pero aquí Por ejemplo Estos enemigos Los perros estos Son vulnerables A los ataques Por la espalda Como podéis ver Acaba de morir En un Santiamen Hay que buscar Siempre La debilidad En los enemigos Por eso No es un juego Como el Final Fantasy XV De dar ahí Botones y combinaciones Y no sabes Lo que estás haciendo No no Aquí hay que Hay que pensar bien Las cosas Hay que hacerlo Con cabeza No sé si me deja Alguna cosilla Pero vamos Tampoco Me preocupa mucho Es una demo Por favor Venga Por favor Más detalles Más cosas A ver Venga Tres metros Y me dejan aquí Vamos Tenemos compañía Más centinelas Y un perrito Es que Es que Es como se ven Venga 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 Y este Bueno Aquí está la mierda Ya directamente Los perros estos Aunque Yo creo que Tampoco hace falta Si es por detrás A ver Si me dejo algo Por aquí No creo que me deje nada De todas formas Como tenemos que volver Para atrás Pues Seguimos por aquí Que vienen más Madre mía No Eh Que se ha cerrado Ah vale Se me ha cerrado toda la cara A ver Muévete Por favor Es que Los combates Son muy buenos La verdad Es que El que quiera Por turnos Lo puede tener Por turnos Pero Es que yo creo Que cuando Notes este Este combate Cuando Pruebes El combate Te vas a dar cuenta De que No vas a querer Por turnos Tu vas a querer Esto Porque es una barbaridad Se siente Muy bien El sistema De combate Lo han hecho Espectacular Ya estamos dentro Del reactor Ostras Ya empieza A liberar Esto Bien Bien Oh A ver Ya casi está Vale Vamos para dentro Ya tenemos Copa aquí otra vez La música Hablemos de la música Vale Ya que estamos Ahí hemos hablado De combate La música Es que La música Está muy bien Cuidada Y Y es que En cada momento Encaja todo Es Simplemente Excelente Brillante Espectacular Es que ya no puedo decir Más Es que no se puede decir Más No puedo sacar Ninguna Ninguna pega A este juego Y es una maldita demo Estamos aquí Donde Ah vale Venga hombre Te quieres dar prisa Es una maldita 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 Que no se puede decir Opinar ¿Vosotros? Dejarlo en los comentarios Pero vamos Estaréis hartos Ya de ver Esta demo Y yo es que No me cansaría De volver a jugarla Y otra vez Y otra vez Buscar secretos Buscar cosas No pararía De volver a jugarla Pero hombre Tampoco quiero cansaros Con este juego Simplemente quiero Mostrar A este canal Que además de GTA Está este pedazo De juego Está este pedazo De juego Que va a salir El próximo 10 de abril Y que lo tendremos En este canal Posiblemente En directo O en episodios Vosotros decidís Si lo queréis Pero ahí vemos Esa cosita verde En la espada Que se ven las materias ¿Vale? Cuando cambiamos de arma A Cloud Veremos El arma Que hemos Cambiado ¿Sabes? Aquí hace una cosa Muy rara Aquí se ve bien Pero antes Ahí en el techo Se veían unas cosas Muy raras Y es algo que Bueno Madre mía La traducción Es mejor Que el juego original Evidentemente Y esta vez Si que es un juego Muy bueno Que está bien ¿Tú los oyes? Claro que sí Pues háztelo mirar Que bueno Es que me tratan los diálogos Uy 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 Que nos quieren pegar aquí Sigamos Pasarela del servicio Del reactor Número uno Y bien Podemos continuar Con esta Historia A ver A ver ¿Estás escuchando Murk? Un movimiento falsa Y eso Hace Bueno Mucho por tener A Cloud Hacer toda la lucha Hay algunos lugares Que una espada No se puede llegar Sí, sí Vamos a tener Mucha paciencia Desde luego Debería Debería pedir Por más dinero Madre mía Ahí vamos Barret Se ha unido Al equipo Yo lo que echo de menos Es eso De cambiarle los nombres Ahí va Venga, venga, venga Hasta luego Que sí, que sí Vamos El barret este Tampoco es que se lo haya Que hacer mucho Simplemente mantener Y ya está A ver ¿Qué es por aquí? Ahora bajamos por aquí Como podemos ver el mapa Nos dejan así Como unas huellecitas Por si Nos perdemos Y tal Nos damos cuenta Por dónde hay que ir Muy bueno en eso Está muy bien Una cosa interesante Luego tenemos esto Digamos que son Las trampas Del típico Juego de Plataformas Plataformas O yo que sé De cualquier juego Si de estos Pero bueno Hay que pensar aquí Hay que darse prisa En fin Aquí te están enseñando A correr básicamente Te introducen a la mecánica De correr Vale Y luego ya te lo empiezan A poner un poquito Más complicado Seguimos bajando Y ahora Nos enseñan Ahora hay que pensar A ver Ya está Soluciona el problemilla Vámonos para abajo Y bueno Tenemos un mini jefe Tenemos un mini jefe Aquí con Bueno Un poquito de chatarra Y tal Ya sabemos Que las máquinas Son Hay que pensar Dónde quedarle Para provocarle Aquí una fatiga Vamos a ir A ver No A las máquinas Hay que darles Con electro Vale Entonces Le cambiamos aquí Que esto es evidente Pum 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 Vale Y nos vamos A acciones Hechizos Eletro ¿Eh? ¿Cómo es más fácil Hacer eso? Entonces esta máquina Te la cargas en un momento Vamos Vulnerable Y ahora en ese momento Es cuando el enemigo Se cae al suelo Y es donde tú Le tienes que Dar Pum Y ya está Y se acabó Es impresionante Si sabes Cómo funcionan Estos combates Y sabes Utilizar la estrategia Evidentemente Está muy bien Está muy bien Esta parte Está bastante chula Está bien Hemos aprendido Muchas cosas A la hora de Pasar esta fase Venga Por favor Date prisa Sigamos Voy más rápido Que tú Yo lo que le echo en falta Para poner una pega Tal Son las volteretas Sabes Así por aquí Y dar un botón Y que haga volteretas Y cosas de esas No sé dónde he visto yo eso Pero Pero si es que le echo en falta Eso Lo echo en falta Básicamente No echo en falta Nada más Porque está todo perfecto Pero Voy a poner una pega Yo Como jugador Unas volteretas Interactuar un poquito más Con Porque por ejemplo No hay Aquí No hay física Aquí Lo estás atravesando todo A ver Pero bueno Voy a poner pegas Vale Aquí Si pulsamos R2 Y L2 Y el analógico El stick Izquierdo Bajará muchísimo Más rápido Y te ahorrarás Bastante tiempo Y me voy a ir bajando Tan lento Entonces vamos por aquí Aquí seguramente Que bueno Hay más cosas Me he dejado Unas cajas Sin ra de estas Que nos las han introducido antes Y Esto se puede romper Vale Y yo no lo he roto Arriba Seguimos bajando Pim Y tenemos Nuestra compañía Iniciar Pum 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 Y pum A ver ¿Dónde está? A la mierda Uff Y la música Ya digo Es que es Ya está A la mierda Seguimos bajando Más Tenemos más amigos Aquí Venga Hasta luego Venga Adiós Cogemos los objetos Es importante Pero es una demo Esto es para Que veáis Que se pueden coger Los objetos así Y tal Y luego nos vamos aquí Abrimos la cajita esta Y seguimos bajando A ver por donde es Por aquí Venga por favor Seguimos bajando Y ya estamos En el depósito Vale Entonces aquí Lo que nos vamos a encontrar Es Pues lo que más esperamos ¿No? Bien Aquí es donde Vamos a determinar El final De esta demo ¿No? Hay un Como Un final secreto Si hacemos esto Espero que el combate Sea bastante Entonces cumple tu maldita misión Si, si Claro que si Voy a poner eso Ya empezamos Venga Por favor No pasa nada Es que 20 minutos Y ya tenemos Nuestro compañero Por aquí El escorpión Este combate Es muy épico Es una barbaridad Te puedes tirar aquí Una barbaridad De tiempo Pero Nosotros lo vamos a matar En un momento Bueno ¿Dónde estás? Dale, dale Ahí A ver Le damos Acciones Hechizos Electro Y ahora Entra En una fase Es decir Empieza a haber Diferentes fases El enemigo Empieza a tener Diferentes fases Que si se cambia De lado Que si no se que Que si empieza a disparar Que si se empieza a proteger Un poco más Y le damos aquí Hechizos Y un poquito de Inmune Ah vale Que se hace inmune Hay que romperle Esa Vamos 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 Hechizo No le ha hecho nada Cago en la mierda Vamos Vamos Pero bueno Vamos Y en el momento En el momento En el que esté fatigado Ya Le damos Rápidamente Hechizos Electro Y Bumba Y lo tenemos Un poquito En la mierda Ya Tenemos al enemigo Ya Que está echando humo Interacción Por el escenario Empiezan a caer Cosas Ya empieza la cosa A estar un poquito Más crítica Y Seguimos Dándole a ese tío Y ahora empieza lo peor Pero que hacemos Corre 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 Nos Nos Escondemos aquí Eh Y ahora Nos acercamos a él Raka 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 Y ahí Y venga Dale Si es que lo tengo dominado Ya este tío Ahora le damos aquí Hechizo Spiro Y Pumba Ya hechizo un campo magnético De esos Pum 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 Y Pum Eh Te voy a poner Buf Buf Venga Buf Madre mía Otra fatiga Más Ese está A puntito De morir Vamos a ir a darle a la pierna Oh Estoy muy ahead De tu Más Uff ¿Cómo se mueve? Se está muy loco Hechizos A ver No tengo A ver objetos Ether Barret Está un poquito loco Está un poquito Vamos 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 Mulerable Ajá De ahí Se acabó Y así es Y así es como se mata Un jefe Chavales Fíjate que la primera vez Me costó una realidad Pero es que ahora mismo Este jefe está dominado Total En fácil En normal Seguramente cueste un poquito más Pero está dominado También Es alucinante Ahora tenemos 20 minutos Para salir de aquí Buah Que barbaridad Que épico Si señor Que me dices de eso Ese bicho si que se toma en serio Su trabajo Vamos Hay que salir de aquí Tenemos 20 minutos Bueno 19 Vamos corriendo Por favor Así sube más rápido Haciendo el botón L2 Y R2 Manteniendo los dos pulsados Y el analógico de izquierdo Para arriba Para ahí no es Vamos Vamos corriendo Estos enemigos No son nada Básicamente Ah que no me deja Vale Hay que matarlo Hay que matarlo Bueno no sabía yo Que pegabas esos saltos Compañero Vamos Seguimos subiendo Para arriba Desde luego Da de sobra tiempo Seguimos desplazándonos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes ayudarte a una chica? ¿Puedes? 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 ¿Bes? ¡Vamos allá! ¡Cuidado a Jesse! ¡Ven aquí! Creo que veo un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te miras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a correr de tiempo! ¡Vamos! 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 Pero entonces... No te preocupes, yo estaré bien. Tengo un soldiaboy conmigo. Ex, soldiaboy. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡No hay tiempo para esto! ¡Está bien! ¡Cuele, cinco segundos es todo lo que necesito. ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! ¡Gracias! 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 ¡Need my help to you! ¡Let's do this! ¡Yeah! ¡I'll do it! ¡Bringing the heat! ¡Keep pouring it on! ¡Time to fry! ¡Pull! ¡Don't work out! ¡But this about to get real! ¡Fuck on this! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Fuck me!!! ¡Kiss aquí! ¡Fuck me! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡No es notificándolo! y bueno amigos pues llegamos al final vaya mierda de explosión de verdad y aquí es donde aparece la novedad no es en plan normalmente lo en el original lo que haces es destruir tú el reactor pero aquí lo que te quieren mostrar ver es que en realidad avalancha no es no es lo que todo el mundo piensa que es un grupo terrorista sino que son ellos los que autodestruyen el reactor para inculpar avalancha pues lo que intentan mostrarte darte a ver como podéis ver están destruyendo ellos mismos el el reactor ellos piensan que si lo han destruido pero en realidad lo ha destruido la propia organización sin ra es interesante ver estas perspectivas de perfecto bueno está este nuevo sentido al juego y si continuamos porque esto ya es prácticamente el final vamos seguimos seguimos uf puedes andar sí claro sí claro madre mía la jesse los datos lanzando fichas y ahora el salto y ahí vemos la pedazo explosión jpg tanto le gusta a king las alucinante sí todo el sí el sí el sí y dónde está el final secreto ah pues sí hay un final secreto sí sefirot pues bueno amigos hasta aquí esta demostración este final secreto si eliges la opción de 20 minutos espero que os haya gustado y disfrutado de este esta demo rápida sencilla os invito a que la probéis porque no es lo mismo verla que jugarla y básicamente ya no queda nada ya cada vez queda menos estamos a 7 de marzo ya prácticamente queda un mes así que nada final fantasy 7 remake lo tendremos el próximo 10 de abril así que un saludo a caladrius que estará bueno espero que le haya gustado este esta nueva recopilidad nuestro nuevo nuevo inicio otra vez de final fantasy y bueno los que no lo han visto pues aquí lo tenéis un saludo a caladrius un saludo a king un saludo un saludo a psico a alex a todos los que suelen pasar por aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós